poniendo pelotas entre líneas. Entonces decía, con ese jugador más chicos del club, un buen delantero de área, que deberíamos empezar a pensar en una figura de alguien que realmente pueda hacerle honor a ese puesto. Y después, con los chicos que tenemos, que son patrimonio del club, que es algo que para nosotros es fundamental, como dice muchas veces el candidato del audio es la joya de la abuela, eso es la tesorería, la más grande de todas, porque la Argentina es una fábrica de futbolistas muy prestigiosa en el mundo, y es algo que tenemos que también fomentar. Bueno, ¿cómo están en realidad? Javier, yo voy a aprovechar para presentarme, mi familia lleva 100 años en el club, mi abuelo fue el socio en 1125, mi padre fue socio desde 1934, fue de la comisión directiva, viene de la lista roja, así que llevamos 100 años en Independiente y llevamos 5 generaciones. Nosotros tenemos un proyecto integral con Javier, y le voy a dejar el cierre a él, y que tiene que ver con la Secretaría Deportiva. Digo, el fútbol en Independiente tiene que ser un proyecto a corto plazo, pero también un proyecto a mediano y largo plazo. La comisión directiva no está en ninguno de nosotros para decidir quién juega de arquero, quién juega de cuatro, o quién juega de enganche, sino que en todo caso la comisión directiva fija las políticas a través de las propuestas que el socio vota en la fijación de esas políticas, y es desde el punto de vista profesional que se tiene que determinar un proyecto a corto y mediano plazo para el fútbol profesional, y un proyecto a largo plazo, al estilo Peckerman con las selecciones juveniles que tuvo en la Argentina, porque ese es el patrimonio del club. Te cedo, Javier.